conflicto de los trabajadores, ¿se ve para largo? Sí, sí, yo siento que, mira, recién, como a partir de junio del próximo año, mayo, junio, es decir, ya como entrando en el segundo semestre, puede tener como un crecimiento, pero va a haber un momento en el cual es como que la red va a cerrar, es como que la red se va a acabar, va a haber como, puede que sea un rumor, puede que sea, porque finalmente no veo que ocurra eso, pero va a estar un tiempo como muy, muy como pendiendo de un hilo nada más, y algo ocurre que empieza como a resurgir, de a poco, entonces yo lo siento como más firme ya recién en el segundo semestre del próximo año, antes no. Un año entonces más o menos. Más o menos, pues claro, más o menos, como para que podamos decir, claro, ahora ya está nuevamente como la vimos en algún momento. Claro.